El arte informativo nos viene desde los Estados Unidos y es que el gobierno de ese país ha hecho un importantísimo anuncio, nuevas regulaciones para seguir aumentando el comercio y los viajes con Cuba, entre las que se destaca, pues, permitir por primera vez, desde que está vigente el embargo, el uso del dólar a los cubanos e instituciones financieras de la isla para ciertas transacciones. Las medidas anunciadas por los departamentos del Tesoro y Comercio entrarán en vigor a partir de mañana y llegan muy pocos días antes de la visita, precisamente, del presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, a Cuba, donde aterrizará el próximo domingo. Bueno, bajo estas nuevas normas, los bancos estadounidenses van a estar autorizados a abrir y mantener cuentas de ciudadanos cubanos. Además, los cubanos que obtengan un visado de no inmigrante para una estancia en Estados Unidos, por ejemplo, atletas, pueden ser también artistas, estarán autorizados a cobrar un sueldo o compensación. En cuanto a las regulaciones sobre viajes, por primera vez se permitirán las visitas individuales de estadounidenses a Cuba con fines educativos y necesidad de formar parte de un grupo, como ocurría hasta ahora. Realmente importantes anuncios que se dan días antes de la histórica visita del presidente Barack Obama, que se va a realizar a partir del próximo domingo al aire.